En la pulseada Cristina Fernández y Alberto Fernández, la ganó Cristina, ¿no? ¿Movieron el gabinete como ella pretendía antes de noviembre? Me da la sensación que no. Si esto es lo que buscaban, no entiendo qué es lo que busca. Porque el espacio económico quedó intacto y estamos discutiendo economía. Acá el problema es que hay que acordar con el fondo. Y la hoja está en blanco y cuando la hoja está en blanco del contrato de mutuo con el fondo, la llena el fondo. La llena el fondo. Esto lo hablamos... Bueno, este es el problema. Acá el problema no va a ser educación. O sea, este lío no va a ser por el Ministro de Educación, con todo respeto. No va a ser por el Ministro de Educación, que podría ser mejor, peor. Pero esto no lo va a cambiar porque el Ministro es Ciencia y Técnica. Muchachos, esto es la política económica. De esto estamos hablando del desastre que es la orientación económica del gobierno. Lo dijimos hace dos años, en este programa, cuando Cristina lo eligió, con vos. Sí. Y el desenlace estaba cantado. Ahora, el problema es económico. Obvio que también es seguridad. Pero me parece que la diferencia no es porque la cambies a la señora por Aníbal. Yo lo respeto, Aníbal, todo lo que quieras. Pero eso no va a ser la diferencia. La diferencia es la política económica y ahí no se tocó nada. Pero no fue justamente el respaldo que le dio Cristina después de su carta de llamar al Ministro de Bucumán y decirle, yo bajo ningún punto de vista estoy pidiendo tu renuncia. Pero vos imaginate tremendo escándalo en la Argentina para cambiar el Ministro de Seguridad. No, no solo de seguridad. ¿Y qué más ha cambiado? Jefe de Gabinete. ¿Y qué importancia tiene? Para el Ministro de Educación, en donde la gente reclama... ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo qué importancia tiene la coordinación? Para esto, o sea, alguien puede decir seriamente que el desastre electoral del gobierno es culpa del Ministro de Educación o del jefe de Gabinete y no de la política económica. No estamos diciendo eso, es en general. Perdón, se tomó el mensaje. ¿Cuáles son los motivos por los que la gente se quejó? Bueno, uno era el tema de la presencialidad de las escuelas. Otro era, perdón, la contramarcha en si es peligroso el colegio, no, no es peligroso. El tema de la seguridad, vos mismo, compañero, lo has dicho, sábado a sábado, el tema de la seguridad es visceral, porque el tipo que trabaja no le pueden robar los pocos mangos que hace y porque aparte no podemos arreglar la vida solamente porque nos saquen un reloj o un celular. Y otro tema, había que dar una señal. Nos golpeó en las urnas, a vos también, entonces hay algo que tenemos que cambiar. ¿Qué es lo que querían cambiar? A ver, me dejás un minuto que soy el invitado y después me voy y siguen ustedes. Ah, cómo no. Mirá, la seguridad de Bernie, y no cambiaron a Bernie. En la provincia de Buenos Aires, que es donde se perdió. Está mal lo que están diciendo. Se perdió en todo el país. El 80% de la elección es en la provincia de Buenos Aires. Ahí fue el cimbronazo. Sí. Porque Córdoba, Mendoza, a veces había. La seguridad sigue siendo de Bernie y no lo van a cambiar. Por lo tanto, no es cierto que la seguridad estaba mal, estaba mal. Con Bernie y con la señora que estaba. La derrota, si el gobierno piensa lo que estás pensando vos, que el problema es todo lo demás, menos la economía y eso no... Yo no dije eso. Bueno, no la tocaron, no la tocaron. La señal, el 90% de la señal es el desastre de la orientación económica de un gobierno socialdemócrata, que cada vez se parece más a Alfonsín. Incluso en el final. Ahí es. Nadie se acuerda de Alfonsín por el tema de seguridad, que también era un desastre, o educación que podía ser malo. Alfonsín tuvo que irse del gobierno por la situación económica. Claro, ¿sabes por qué se tuvo que ir? Espera, espera. Porque Dualde le organizó ir a hacer todo el copamiento de los supermercados. Muy bien. Blanqueemos la historia. Eso es lo que dice Moró, desde siempre, y lo van a volver a decir ahora. Entonces, como es esa lógica, dicen, no, el problema es la educación, que también sería un problema. Que el problema es la orientación económica de este gobierno socialdemócrata, que va en la dirección de Alfonsín, lo vengo diciendo desde hace meses y años, y cada vez te digo más, va a terminar igual. Ahora, ¿quién va a ser el Dualde? ¿Le van a echar la culpa del IA? ¿A quién le van a echar la culpa? Porque el movimiento Evita estaba del lado. ¿A quién le van a echar la culpa? Ahora le echan la culpa de los votos, no sabemos a quién. Muchachos, es la política económica. De la política económica no tocaron nada.